El día de hoy voy a ser papá de un vecino que se llama Piculincito Exacto Y esta es la segunda vez que voy a ser papá en los últimos dos años Picu, la primera vez que fue tu papá fue esta vez El día de hoy seremos papás de este niño ¿Estás nervioso? ¿Estás contento? Eres un mini chaneque, casi no existía, seré un esperma ¿Mini chaneque? Obedéceme niño, siéntate aquí Así es chicos, a partir de hoy seré papá de Piculincito Esto va a ser muy difícil Picu, ¿cuántos likes para que tú seas mi papá en el próximo video? 8000 likes ¿8000 likes? Chicos, 8000 likes en este video para que Picu sea mi papá en otro video ¡Vamos, empecemos! ¡Padre por un día! Picu, ¿qué te parece si salimos a pasear y te compro un elote? ¿Y la máquina de peluches? ¿Y dulces? Sí ¡Todo! Y la tiendita y me voy a gastar todo Sí, eso no sé, sí, pero sí, vamos Vamos a cambiarte la ciudad Vamos a empezar este día cambiando a Piculincito Piculincito Vamos a cambiar a Piculincito Ok, Picu, ¿te gusta esta? Sí ¿Sí? A ver ¿Hoy gira nuestro papá, sí? Sí Soy yo todavía más O sea, con dos piedras salgo, estás que pedirme a mí Sí ¿Sí? ¿No la tiendas, no la Picu, o no? Ah, me voy a pedir a Nintendo Ahí está, Picu Está muy grande, Piculincito, ¿no? Ya no es el niño de antes Picu, ya no te quiero Ahí está Muchas cosas ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Mis hermanos mayores! ¡Picu! ¡Es hora de peinarte! Esto es un capítulo para niños ¿Sí? ¡Family friendly! ¡Hay que peinarte! ¡Ah! Nada, Picu Como a los viejos tiempos ¡Uh! ¡Nacho, guanyé! ¡Wow! Chicos, me acuerdo cuando yo paraba, Piculincito, acá en el baño Y quedaba por acá Y ahora está muy alto Vamos a peinar a Picu para Luisa porque ahí viene Mentira, Picu Ya lo sé ¿Escucharon a alguien? ¡A Kiko, no! ¡Ah! ¡Ah! Un abrazo, papi, amigo, chibi ¿Hoy cómo lo amaneciste? Papi, casi se me cae mi teléfono Tenía que decir hoy amanecerle, loco ¿Quién quiere peinar a su papá? Yo ¡Sí! Como a Leileo A ver, Picu, peiname de vuelta Hola, chicos, soy lindo Comenten abajo Es momento de irnos a pasear ¡Ay! De comprar cosas ¡Vamos! ¡Ay, qué mal party! ¡Vámonos, familia! ¡Cállate! Hijo, ¿cómo se va a decirle a su hermana? Es porque tú eres mi papá Y ellos no son mis padres ¿Tú eres tu hermana, verdad? ¿Mi papá es Fede? Piculincito, ¿qué haces? ¡Suelta eso! Soy tu papá ¿Escuchaste? Sí Repite, soy tu papá Soy tu papá No, eres mi papá, tienes que decir Eres mi papá Muy bien ¿A dónde vamos, Piculincito, ahora? ¿Eh? ¿A dónde vamos, dije, bro? Picu, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? Que ya hablan todas las fotos Le he tomado el pecho o el abdomen ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Américo o al Sherry? Sí ¿Alguien por qué, güey? Bro, ¿y por qué pasa eso? ¿Qué onda? Es que... Está como grandecito, ¿no? Como va evolucionando, le tienes que estar chequeando Es como su doctor de cabecera ¿De cabecera? Ajá ¿De cabecera? ¡Wow! ¡Sé libre, hijo! ¡Sé libre! ¡No, no sé mi futuro! ¡Picu! ¡Corre, Picu! ¡Sí! Vamos a comprar cositas en el mercado Vamos a comprar cositas en el mercado ¿Qué estamos haciendo? ¿Comprando qué? ¡Elote! ¡Sí! ¡Elote! Pero como me avergüenza filmar de cerca Yo no lo compro, lo compra Sandra ¿Está bueno el elote? No, está buenísimo, está muy rico A mí no me gusta el elote, chicos ¡Qué rico el elote! ¿Vengan cómo come? No, Picu, no comes así Yo no te enseñé a comer así, ¿sí? ¿Cómo me comería el Pipas? Chicos Estamos haciendo Hijo No pelees con tu hermano, ¿sí? No Esto no me viene a prestar su pelotita Bro, no pelees con tu hermano, ¿sí? Picu, mira Vamos a contarle a la gente que estamos haciendo Estamos haciendo fila para comprar un helado Y hay muchísima fila, miren Chicos Quiero que vean esto Miren qué cool Yo le aplasto Ok, dale ¡Wow! ¡Ahora te gusta! ¡Qué asco! Y por si se preguntan por qué hay música Baila, 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 baila ¿Qué la música? ¡Baila, Picu! No me dejes pegado con la visión, ¿no? ¡Baila! Chicos Salimos de la heladería Después de una hora de hacer fila Le compraste helado de limón ¿Qué, Gerard? ¿Por qué me miras así? ¡No, sabía por la hora de la fila! Bueno, como dije Les compré este helado A ver Paleta Paleta De limón ¿Ahora come? ¿Está rica? ¡Está rica la paleta, mi curiosito! Chicos Y ahora Lo que vamos a hacer con mi hijito Es ir al vivero El vivero es un lugar donde viven plantas ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? Hola Ah, hola Hijo Hoy me puso un poco sentimental Y creo que es momento de enseñarte algo Lo que te voy a contar Es algo que yo aprendí Cuando tú tenías un año recién ¿Sí? ¿Qué es eso que está atrás nuestro? ¿Un árbol? ¿Un qué? Un árbol ¿Sabes cómo decía yo esto? Le decía Árbol Sí, ya lo sé Ya escuché tu canción A ver ¿Cómo es? Árbol No, no, no Árbol Ah, sí, mirá Árbol Precio la cámara A ver Fuerte Árbol Estoy hermoso de mi niño Te quiero, hijo Miren mi hijo Cómo me abandonó Cómo me traicionó Ese no es el hijo que yo esperaba Me siento estafado Mírenlo jugando Mírenlo Esto solía ser conmigo antes Hasta pronto Hijo Hola, Pico Hola ¿Sabes quién soy? ¿Quién? ¿Cómo quién? Te pregunto Me atrapaste Ah, sí, ahora sí ¿Quién soy? Federico No ¿Mi papá? Sí Te quiero mucho, hijo Yo también, papá Chicos, estamos en el vivero comprando plantas Y tengo que mostrarles algo que acabo de comprar Miren, escúchenme Acabo de comprar esta planta carnívora Chicos, ¿qué es carnívora? Que come carne O sea, que come Que come a Pico Puedo comerse un niño Hijito, vení, vení Hijo, vení Ven con tu papá, corre Pico Pico, vení, vení Esta planta, hijito, para que sepas Come insectos nada más No niños Entonces, hoy, ¿qué te parece si le damos de comer con mosquitos? ¿Sí? ¿Para que aprendas? ¿Sí? ¿Una oralla o no? ¿Una oralla o no? ¿Qué? Pico, no comen Mira, son plantas No comen Solo come animales de este tamaño Dice Dice que come mosquitos Mira, mira Mosquitos No dedos de niños Ni niños Habla con tu tío Boom Hola Boom ¿Cómo están? Bien ¿Qué tal es tu papá? Estoy muy bien ¿Qué te ha comprado o qué te ha hecho? Cuéntame Decirle que te compré todo Que te compré todo Sí, sí, por favor, por favor Que te compré muchas cosas Decirle Que me compró muchas cosas Gracias, Pico, gracias ¿Qué te compró? Este No sé Un auto, un auto, un auto Un auto ¿Un auto? ¿Qué te haces? Chao, 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 chao Ey, estamos de vuelta Hola Hola ¿Qué hacen? Tarea Me estoy ayudando a hacer mi tarea Hijo Hijo Venejito ¿Cómo viste? Ay, señor Padre Que Jerry no me lo quiere dar por el sol Jerry, te doy 50 pesas por el pulpo La cosa es que son 250 Ok Pico, niña Profa, tráeme uno, por favor Pero ¿por qué un pulpo? ¿Para qué? ¿Vamos a la máquina de peluches ahora? Sí Y Jerry no le voy a prestar mi pulpito Porque no me dio mi pulpito A ver Que Dios te lo pague Muchas gracias No, mentira A ver si tengo dinero para eso Con uno de estos la alcanza, señor ¿Uno de estos? Sí, la alcanza para dos pulpitos Para que su hijo sea más feliz ¿No quieres dos pulpitos? Sí No No En fin ¿Cómo han estado? Por eso hoy me gasté mi cama Muy bien Muy feliz Estábamos en Shaula, callate Ay, perdón Estamos muy bien Hace mucho el en Shaula ¿No nos extrañías más? No sé si he venido con Michael y con ellos De hecho yo el serio Hola Mike ¿Cómo? Hola Piku, hagamos una cosa A ver, ¿te gustó el peluchito, hijo? Sí ¿No era yo? Hagamos una cosa Comemos algo Y vamos a la máquina de peluches No quiero comer nada Vas a comer Chicos, estoy cenando Sinceramente no veo a mi hijo acá comiendo conmigo ¿Qué está pasando? Vení Piku Piku, ven acá Chiculincito, por favor Abrir la boca Ya ven, me voy a grabar la cuchara Y nos fuimos Vamos en camino A la máquina de peluches Como en esos tiempos Nos acompaña Guarura Hola Guarura Hola voz de pito de pasado No, yo no soy así Ya se me bajaron los huevos Hola carlangas ¿Todo bien perro? ¿Todo bien tú? ¿De quién es tu hijo hoy? Uno con barba y uno con barba No sé, no entendí nada Tengo que admitir que Piku Lincito está muy fachero hoy Vamos a esperar que la máquina de peluches no esté cerrada porque son las 8 de la noche ¿Sí? Vamos Piku ¿Y este perrito? Allá No vio, no vale la pena hacer el chiste entonces ¿Lentos a la cuarentena? ¡Tontos! ¡Ches lentos! Caminan más rápido ¿O qué? ¡Qué lindo! Estí caminando por la calle La vesibanda Faltó Yankee Que no pudo venir Porque no me contestó el mensaje Porque él está ocupado Bro, siento que nos van a saltar No digas a esa pendejada, ¿verdad? ¿Sí? Amigos Llegamos a la máquina de peluches Sí, y no está cerrada Esto va a ser acordada Al video que grabamos Haciendo Lifehacks de TikTok ¿Se acuerdan? Mira, Piku Yo digo que hay que agarrar el azul ¿Ok? El de Sonic Ese ¿Sí? Es Sonic ¿Trajiste el dinero? Sí ¿Cuánto trajiste? 8 mil Ok, ponelo ahí Ay, un dicho traje, chico Piku, toma 50 pesos Ponlos, ponlos, ponlos Son para 50 Son 10 juegos, ¿ok? Oye, Bro, ¿qué haces? A ver Ah, pendejada y media me tocó Es una bolsa te tocó nada más Chicos, la idea es que empuje todo eso Y se caiga todo eso por ese agujero Piku 100 pesitos para que los juegues, ¿sí? Yo te doy la mitad y tú ponelos Wow, son nuevitas Son preciosas Piku, vamos, vamos Vamos, vamos, todos Dale Azul, el azul, el azul Ahí, ahí Dale Sí Me muero si lo agarran Me muero, me muero No, muerto, Bro ¡SASKETU! Vamos, hijito, vamos, hijito Vamos, vamos Ahí Sí No Piku, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos yendo? A arriba ¿Por qué arriba? 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 ¿Porque el abajo no funcionaba bien? Sí, porque el azul se adaptó Supuestamente esa máquina estaba muy difícil Y vamos a ir a otra Llegamos a otra máquina ¿De ahí le doy? Sí, Dani Sí 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 No Sí, sí Sí No Bien No, se atoró Sí No Es que se atoró Amigos, esta era buena Esta era buena La presiento, la presiento Ahí Pongan música buena Ahí está Sí No Seis meses después Sí No 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 Se atoró Sí No No Se atoró Con el azul se topó Sí No 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 Ahí Yo también Mamá, ya le sobró un segundo La cabeza Chicos, por primera vez en la vida La máquina de peluches no funcionó Le voy a pegar, Fede Le voy a pegar Porque no nos da nada Y ya me quiero ir Pico, ¿qué pasó? Lito Pico, no se pudo Vámonos Por primera vez No se sacó nada No, demandemos Demandámoslo Los peluches están feos O sea, están muy mal acomodados La tuya por si acaso Va de buen día Chicos, regresamos Ya son las 11 de la noche Estamos todo el día paseando No me disculpen que lo hayas perdido Pico Pico ¿Cuántos likes entonces para que seas tú, ser mi papá? 8000 Cero Cero Bueno, chicos Gracias por ver este video Acuérdense de decirnos a todos en Instagram Porque cuando no estamos en YouTube Estamos en Instagram Subiendo historias y fotos Así que Mi Instagram fue de Vigibani Y los Instagram de todos mis vecinos Vayan todos a seguirnos abajo Los links en la descripción No sean los tontos Pico Te quiero Gracias por ser mi hijito Y a partir de ahora Ya no somos mi hijo Amigos Los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Chau 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 Gracias por ver el video.